Hoy día les había hecho una práctica sobre los temas que había dejado de tarea. Y le dije en su momento, revisen muchachos. Son parecidos a los que he dejado. Es más, este problema que vino de ángulo trigonométrico, parecido a un problema de la tarea. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Primero, quiero que prestes atención a lo que vas a hacer. Primero tú te vas a fijar qué figura tienes. Este angulito más este ángulo más él, los tres deben sumar 180. Tú tienes en el examen bimestral 90 y ves aquí tres rayos. Este ángulo más este ángulo más el de arriba suman 90. Ten mucho cuidado con eso. Eso es lo primero que tienes que interpretar. El más él y más él, 180, dos, tres. Y ahí tienes que partir. Ahora, tú te vas a fijar quién está en sentido horario, quién gira como el reloj, como el reloj. A esos que giran como el reloj en sentido horario, le vas a cambiar de sentido. Y como tú observas, solo este ángulo que estoy marcando, él es el que está en sentido horario. Él lo tienes que cambiar a sentido antihorario. Pero una vez que lo cambias de sentido, ya no va a ser 30, sino va a ser menos 30. Aquí abajito lo voy a poner. Ya no va a ser menos 6X, va a ser más 6. Cambia de signo los dos. Cuando yo digo horario, tú te tienes que fijar que gira en este sentido. La flechita debe girar así. Eso es horario, como el reloj de tu casita. Ojo. Entonces, una vez que le has cambiado de sentido, ahora sí, resuelve. Dices, ese ángulo menos 30, más 6X, más ese ángulo que está arriba de color negrito, ese cuadrito, es 90. Y más el otro ángulo, que es 3X más 30. Entonces, esos tres deben sumar 100. Correcto. Los tres deben sumar 180. Escúchame lo que estoy hablando. Ese menos 30, con este más 30, chao. Se van positivo y negativo y son iguales. 6X más 3X, 9X. Ese 90 va a ir a restar con el 180. 180 menos 90, 90. El 9 pasa a dividir 90 entre 9 y 10. La clave sería la A. ¿Comprendido, chicos? ¿Comprendido, comprendido? ¿Sí? ¿Entendido? Correcto, ¿no? El problema más sencillo. Pasamos al siguiente, mira. Y esto también es súper sencillo. Porque si tú recuerdas, esto es un sector circular. Un sector circular, ¿cuáles son los elementos? Los elementos. Tú dibujas, a ver. Si no te acuerdas, dibuja, lo que hicimos de teoría. Esto que está adentro se llama el ángulo central, eta. Eso debe estar en radianes. Las dos líneas que están arriba y abajo. Eso se llama el radio. Esto también es el radio. Y la curva se llama longitud de arco. ¿Y cómo calculo esa longitud? Aplicando el or. La longitud es igual al ángulo multiplicado por uno de los radios. Ojo, no vayas a sumar esos radios. Solo uno de ellos. Ese es tu formulita. Entonces, tú dices. Profesor, ese ángulo vale 45, vale eta. Correcto. Eta vale 45. Pero no puedes dejarlo así como 45 grados hexagesimal. Tienes que pasarlo a radianes. ¿Cómo se pasa a radianes, profesor? A multiplicas. Aquí. Pones una división. Donde arriba vas a poner irradianes. ¿Y abajo cuánto vas a poner, chicos? ¿Cuánto se pone abajo? 180. Muy bien. 180. Y si ese ángulo era 45 con una letra G, ¿se pone 180 o qué número? 280. 200. Muy bien. 200G. No. Centesimal. En este caso tengo que poner 180. ¿Ya? Ojo. De repente para el examen bimestral ya no te pongo 45. Una bolita, sino la letra G. Tú no vas a poner 180, vas a poner 200. Luego simplificas. La bolita que es el grado sexagesimal se va. Simplificas. Novena. Novena. Cinco. Novena. Veinte. Nueve por veinte, 180. Quinta. Uno. Quinta. Cuatro. Cuatro. El ángulo teta. Entonces, el ángulo teta vale pi radianes sobre cuatro. Pi cuartos radianes también se le dice. Pi radianes sobre cuatro. Listo. ¿Ya está? ¿Por ocho, no, profesor? ¿Cómo, cómo? ¿Por ocho? Por ocho. Muy bien. La longitud L. Ahora, teta vale pi cuartos. Solo pones pi cuartos. Por R, pero R vale ocho. Ocho vale R minúscula o R minúscula es lo mismo. ¿Ya? Cuarta. Uno. Cuarta. Dos. Entonces, sería dos pi o pi dos, que es lo mismo decir dos pi. Centímetro, porque el radio está en centímetros. ¿Está bien? Eso sería la longitud. ¿Chicos? Muy bien. Y el último, y el último problema, sería de razones trigonométricas. Aquí, ¿qué tienes que saber? ¿Cómo se calculan las seis razones trigonométricas? Socatoa, ¿te acuerdas que hicimos esa hemotecnia? O el coca, coca, hierba, hierba, coca, coca, hierba, hierba. La secante que me dan de dato es la penúltima razón trigonométrica. Mira, yo voy a poner aquí secante de un ángulo cualquiera, XA. ¿Cómo se calcula la secante? La secante se calcula como hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien, sobre cateto adyacente. Esto no te olvides. Eso, así se calcula la secante. La cosecante tiene otra forma de calcular, la tangente otra forma. Pero, ¿por qué nombro la secante? Porque de dato te dan la secante. ¿Cuánto vale la secante? La secante vale, dice, cinco, cinco cuartos. Entonces, como yo sé que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿qué quiere decir eso? La hipotenusa es como cinco, vale como cinco, la de arriba, y el cateto adyacente vale como cuatro. ¿Qué elemento te falta, muchachos? ¿Qué me falta? ¿Cuál era el otro elemento? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Ese es el que me falta. ¿Y cómo calcula ese cateto opuesto? Vitágora. Vitágora. Muy bien. La hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Y esto tienes que reemplazar. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Cinco. Cinco elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale su cateto opuesto? No sé. Le pones el mismo cateto opuesto al cuadrado. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Cuatro al cuadrado. Cinco al cuadrado. Veinticinco. Cuatro al cuadrado. Dieciséis. ¿Cierto? Y ese veinticinco menos dieciséis, ¿cuánto es, muchachos? Nueve. ¿Cuánto es cinco menos dieciséis? Nueve. Nueve. Nueve es el cateto opuesto al cuadrado. ¿Y ese cuadrado cómo pasa, muchachos? Raíz. Como raíz. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Tres. 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 Tres es el cateto opuesto. Como ya tengo el cateto opuesto, ya tengo el cateto adyacente, ya tengo la hipotenusa, ya tengo los tres, entonces ya puedes calcular cualquier razón trigonométrica que te piden. Me están pidiendo, mira, el seno y el coseno. El seno, ¿cómo se calcula, chicos? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. ¿Y cómo se calcula el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y lo único que queda es reemplazar y salió el problema. Lo demás es operación algebraica, operación aritmética. Nada más, chicos. Reemplazas, mira. Arriba, el seno, cateto opuesto, lo hay es tres. Tres vale tres, ¿ya? Sobre, ¿sobre cuánto? Sobre la hipotenusa, ¿cuánto vale? La hipotenusa vale cinco. Sobre todo, uno más el coseno vale cateto adyacente, es cuatro, y la hipotenusa es cinco. Pregunta, ¿cuánto es uno más cuatro quintos? Abajo. Nueve sobre cinco. Nueve sobre cinco, ¿no? Mira, lo voy a resolver primero esta parte. Arriba es tres sobre cinco, y abajo es nueve sobre cinco. Creo que eso sí todos entienden, ¿no? Debajo de la yunguno, haces la carita feliz. Cinco por una, cinco. Cuatro por una, cuatro. Nueve quintos. Ah, mira. Esas dos fracciones tienen el mismo denominador cinco. Chao. Te va. Y te va a quedar tres sobre nueve. Tres sobre nueve, cuando le saques tercia, va a ser un tercio, ¿no? Tercia, tercia, uno sobre tres. Eso es la primera, la primera, un tercio. Del mismo modo, ¿cuánto te sale el otro? ¿Cuánto salió el otro? ¿Cuánto nos salió el otro? A ver. Eso tú ya lo resuelves, ¿ah? ¿Cuánto salió? Arriba es uno más cuatro quintos, ¿no? Arriba es uno más cuatro quintos. Al revés sería, ¿no? Uno más cuatro quintos, y abajo es tres quintos. Ah, te va a salir al revés, ¿no? Te va a salir nueve quintos entre tres quintos. Al revés nada más, muchachos. Eso ya no va a salir un tercio. Ahora va a salir tres el otro, ¿no? Eso va a salir, esto de aquí te va a salir tres. Eso se va a salir tres. Al revés nada más. Por lo tanto, lo que te pedían calcular era un tercio que salió el primero, más tres. Y un tercio más tres, ¿cuánto es? Debajo de la yun uno. La carita feliz sería diez sobre diez tercios. La clave. ¿Comprendido, chicos? ¿Comprendido? Preguntas, preguntas. Ojo, eso de la carita feliz, el chinito, el sanguchito, esas cosas ya tú lo tienes que manejar. Ahora, yo te enseño la... Profesor, una pregunta. ¿Hay una manera de resolverlo más fácil sin hacer chinito feliz o eso? Bueno, mira, más adelante, más adelante cuando lleguemos a identidades trigonométricas, esto que te piden calcular, mira, ojo, esto que te piden calcular se resume solo en esto. Pero eso necesitamos saber qué son identidades trigonométricas. Esto, todo esto que te piden calcular, ya van a ver más adelante, eso se resume a dos sobre seno de alfa. ¿Y el seno de alfa cuánto vale? Tres quintos. Entonces, haces tu sanguchito y sale lo mismo, diez tercios. Pero para eso necesitas conocer más teoría. Mientras tú conozcas más teoría, vas a ver que lo vas a resolver más rápido. Entonces, por ahora, como ustedes es la primera vez que ven el curso de trigonométría, o algunos no, algunos de repente ya han visto anteriormente, hay un capítulo que se llama identidades trigonométricas. Eso, esto de que te piden calcular a todo eso que parece engorroso, eso se va a reducir a algo más simple. Pero ya a eso vamos a llegar casi los últimos meses del año. Chicos, identidades todavía nos faltan mucho. ¿Ya chicos? Entonces, esto por ahora lo vamos a hacer de esta forma.